continuamos y vamos a empezar con la primera charla del día y del flisol ecuador 2021 sean todos bienvenidos el día de hoy comenzamos junto a daniel bisuete desde quito ecuador él nos trae un tema muy muy interesante el tema de él es más allá del acceso en busca de la ciudadanía digital pandémica él nos va a hablar un poco sobre cómo la normalidad pandémica ha mostrado con rapidez y crueldad la centralidad de internet en nuestras vidas pero también la exclusión que generan las brechas digitales nos propone también una lectura de indicadores de una hoja de ruta para avanzar en la construcción de una ciudadanía digital más allá del aumento de la cobertura de internet y los programas de dotación de dispositivos les voy a contar un poquito más sobre quién es daniel daniel es un activista investigador y docente con experiencia en la administración pública investigación aplicada análisis de políticas públicas y gestión de proyectos en las áreas ciencia tecnología e innovación cultura y patrimonio desarrollo urbano sostenible derechos humanos y ciencia abierta además él es un divulgador científico en revista catálisis y misión punto azul hola daniel qué gusto tenerte aquí qué gusto que estés con nosotros sé bienvenido hola maría hola francisco cómo están gracias por el por el recibimiento por la acogida como les decía hace un rato feliz del el de participar en esta edición del flisol un evento al que yo considero icónico no sólo para la comunidad digital o para las comunidades ligadas al tema de internet al tema de programación al tema de tecnología por así decirlo no sino como todo un hito en los eventos y en las reflexiones que se hacen en ecuador y en américa latina no entonces feliz de estar acá y gracias por la bienvenida bueno el día de hoy voy a compartirles una reflexión una reflexión digamos que no está acabada que más bien creo que es un una propuesta de una provocación digamos para para quienes nos miran y quienes participan en el flisol alrededor de la de qué significa el internet o la centralidad de internet en en nuestros vías digamos en en este ya segundo año de pandemia no este segundo año de encierro distanciamiento y que ha trastocado en la economía la política etcétera etcétera y ahí quiero quiero presentarles unas 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 reflexiones en busca de para llegar a este concepto de ciudadanía digital entonces en un minuto comparto la la presentación y comenzamos bueno pues mientras esperamos que daniel nos comparta pantalla y no olviden que que las transmisiones están haciendo también por el youtube de open la punto ese de la red de investigación de conocimiento libre y ahí ya tenemos la pantalla de daniel listo gracias gracias maría gracias frank comienzo entonces así a ver yo lo que quería lo que quiero proponerles quienes nos ven participantes del friso les una reflexión digamos no de qué significa usar internet hoy en día aunque significa estar conectado qué significa ser un ciudadano digital no ahora que está tan de moda pensar siempre en temas de internet y y además de una una fuerte carga de determinismo y de optimismo no como que las ticas solucionan algunas 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 cosas no yo mi mi idea central es que las tic como cualquier construcción social soluciona algunos problemas y generan otros por decirlo rápido y me parece que particularmente las tic y sus efectos tienen un una especie de pacto de silencio en la sociedad de lo que no se habla mucho se problematiza muy poco alrededor de ciertas cuestiones plantea 33 momentos uno más descriptivo sobre las brechas digitales del ecuador uno más de analítico y polémico sobre él sobre los marcos de las tendencias del del tema tics de internet lo que se llama tecnooptimismo y tema de vigilancia y una propuesta de agenda que recoge algunos debates y algunas discusiones yo diría sobre todo propiciadas por la pandemia antes que ser unas agendas políticas de largo de largo aliento no voy a presentarles unos datos que no para muchos no deben ser novedad pero que me parece que hay que hay que verlos con 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 cierta profundidad y con cierto con cierto contexto no no hemos escuchado digamos suele repetir mucho en en entrevistas de expertos de medios de comunicación que ecuador tiene una una tasa de cobertura de internet relativamente alta no está por sobre el 70 por ciento de las personas de algo así como el 75 por ciento de la población ecuatoriana tiene acceso a internet no y es mostrado es celebrado como uno de los indicadores de de digamos del avance digital en la región en ecuador no dado que la región tiene un promedio menor no recuerdo exactamente no 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 sé exactamente el dato de 2000 de 2020 pero hasta hasta 2018 el 72 por ciento de las personas de ecuador tenían acceso a internet mientras que en la región en américa latina del promedio era el 65 por ciento estábamos por sobre la media de la región es difícil saber cómo estamos actualmente no hay datos actualizados 2020 yo creo que tal vez incluso no haya más adelante estos datos por la dificultad y por todo el shock que significó la pandemia y veremos pero asumamos que partimos de esos datos no hay un dato de dos mil estos datos que están viendo en pantalla son datos de 2019 del observatorio de tics del ministerio de telecomunicaciones de ecuador son datos oficiales y nos dicen algunas cosas no primero que de los hogares el 40 por ciento de los hogares tiene un computador no es decir lo cual podemos traducir sencillamente en 40 por ciento de las familias tienen un computador no y la pregunta es digamos de quiénes tienen un computador cuántas personas tienen tienen internet en 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 este computador que tienen en la casa no es el 45 por ciento no es 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 increíble digamos cuatro de cada diez tienen un computador pero sólo dos de cada diez tienen un computador con internet no nos diría estos datos son 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 absolutamente iberosímiles son y uno dice y de dónde sale entonces de este dato de cobertura del 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 60 a no perdón les dije mal algo cuatro de cada diez personas de hogares tienen computador en la en la casa 60 por ciento de de esos hogares tienen internet es decir algo así como tres 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 dólares de cada diez tienen internet una computadora con internet entonces uno se pregunta de dónde sale este dato del 70 por ciento de cobertura de internet más o menos no bueno es porque hay en el país existe el 60 por ciento de las personas tienen teléfono celular y el 90 por ciento más del 90 por ciento de estas personas que tienen teléfono celular tienen internet en el teléfono no entonces aquí nos genera un una especie de perfil no que la conclusión es ecuador tiene una cobertura digital alrededor del 70 por ciento pero es fundamentalmente por teléfono personal no qué quiere decir esto esto quiere decir que si bien las personas pueden estar conectadas a internet lo al hacerlo a través de su teléfono están conectadas de una forma particular y yo diría que de una forma restringida no y esto por supuesto no tiene no no se expresa de forma homogénea y e igual en las en todas las poblaciones hay brechas específicas también por el tipo de población entonces por ejemplo recordar que 60 60 por ciento de las personas tienen teléfono celular digamos 58 por ciento son mujeres y el 52 por ciento de los hombres digamos ahí está un poco más cercano y la brecha de género no es es a favor de las mujeres en esta vez sin embargo hay una una cuestión más complicada y es que en el mundo rural es menos del 50 por ciento la cobertura del teléfono y en el tema urbano es más del 60 por ciento la brecha fundamental de cobertura del teléfono es urbano rural no eso eso es importante aprender y segundo el analfabetismo digital es decir aquellas personas que no pueden interactuar con dispositivos tecnológicos de forma sistémica de nos nos da cuenta que otra vez que esta brecha digamos en términos de género es más bien equilibrado pero es en términos urbanos rurales donde 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 es más exacerbada es decir mientras es el 20 por ciento de las poblaciones de las poblaciones rurales y sólo el 8 por ciento de las de las poblaciones de las poblaciones urbanas creo que se me salió el vuelvo a compartir en un segundo bueno entonces lo que les decía esto nos genera un perfil no y este y este perfil es la condición me parece sitúa la condición de la discusión social política técnica que debería que debería propagarse que es el acceso a internet es mayoritariamente por teléfono en Ecuador no esto condiciona el tipo de uso que se le puede dar a internet y a las herramientas digitales y eso a su vez genera unos límites para el desarrollo de habilidades digitales no y esto genera además un una una complejización porque uno puede decir bueno la cobertura sigue avanzando más personas se incorporan a los mercados de telefonía celular a los los programas los 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 cómo se llama los planes de internet personal bajan de precio cada tanto hay promociones no sé qué hay un mercado relativamente grande y dinámico en ecuador de dispositivos etcétera etcétera pero lo que hace es que estos brechas sean claro cuantitativamente más cortas es cierto cada vez hay personas con internet pero cualitativamente más compleja cualitativamente más compleja porque internet no sólo es el acceso ni el uso en este punto ya sino el desarrollo de ciertas habilidades digitales pero yo diría sobre todo el tema de los derechos digitales y aquí entramos a la a la segunda parte esto es una brevísima lluvia de ideas con cierta de ideas de temas sobre algunas de las cuestiones que suena mucho o que han funcionado mucho estos años alrededor del uso de internet no el y learning las smart cities los big tech los casos de persecución a los defensores de los derechos digitales la economía digital gobierno abierto los famosos apagones digitales de estos años que hemos hemos tenido situaciones políticas convulsas en américa latina sobre todo en el pacífico en una agenda de derechos digitales casos como el cambridge analítica etcétera etcétera entonces es tal vez está este listado de temas esta duda de ideas da cuenta de dos de dos tendencias aunque cuando hablamos de internet hablamos de una mirada optimista tecno optimista y pensamos que el internet va a solucionar nuestros problemas y aquí quisiera hacer una reflexión alrededor del e-learning por ejemplo caso de la educación superior en ecuador ecuador tiene un número determinado de cupos para la educación y tiene un número de bachilleros que salen cada año al al que se graduan cada año estos números no coinciden porque se graduan más bachilleros de los cupos que están disponibles por un lado pero por otro por otro lado ocurre también que hay cupos de los que se ofertan quedan disponibles porque hay carreras más demandadas que otras con un tema productivo mercados laborales y culturales etcétera etcétera no y aquí digamos cuál es la cuál fue la una de las discusiones que se dio brevemente porque no se profundizó es bueno como como ampliamos los cupos no hagamos carreras virtuales o hagamos carreras virtuales y se planteó una oferta académica de carreras virtuales no se anunciaron ocho universidades un monto de inversión tantos cupos etcétera etcétera dos años después de esa idea de ese intento no fuera muchas universidades fueron cuatro o cinco las que se sumaron y no fueron no fue una cartera de 30 programas sino una carrera de una cartera de ocho programas los que se lograron abrir en modalidades virtuales y aquí hay una de que hay una cuál es cuál es la reflexión no se asume que digitalizar algo es básicamente virtualizarlo o ponerlo en streaming no es decir es digitalizar un un clases es tener una conexión permanente clases que es básicamente repetir el formato de clases presenciales pero a distancia a través de pantalla y eso me parece que es una muestra clara de lo que es el tecnooptimismo no es ser optimista pero ser al mismo tiempo determinista y pensar que al cambiar del canal de interacción de lo presencial a lo virtual no tocan los contenidos las lógicas las dinámicas los saberes de la actividad que estamos realizando y eso me parece que es que es complicado no es complicado porque finalmente digamos a la larga eso genera unos modos de desarrollo de avance de la cobertura digital y del tema digital limitado constreñido pero lo que parece no detenerse y avanzar sin miedo y sin sin problemas son más bien es del lado de vigilancia de internet no el cada cada vez escuchamos controversias legales entre las grandes empresas que son las big tech y los países y los países grandes de eeuu la unión europea japón etcétera etcétera no y es porque digamos hay internet al ser un espacio al ser un espacio social es un espacio también político y es un espacio donde se juegan los derechos no es un espacio donde se juega el las perspectivas de desarrollo social también y estas controversias lejos de disminuir o lejos de simplificarse cada vez parecen ser más más complicadas no yo quisiera determinar básicamente sobre el tema del de vigilancia en en tres en tres en tres agendas no el tema de los la persecución a los defensores de derechos digitales que ha sido particularmente donde ecuador ha sido un protagonista célebre protagonista de varios de estos casos no más allá de las opiniones que uno pueda tener el tema del de la renuncia del asilo a juliana sanz el tema de olavini dos años sin sin juicio claro en argentina también la persecución es maldóne por alertar de la falla en el sistema de voto digital en el gobierno en hace hace unos años no todavía denuncia persecuciones y y acoso por parte del estado pero además también los la vulneración de lo que sería algo así como los derechos sociales digitales no el hecho de poder transmitir protestas en vivo no se reportó en ecuador en octubre del 2019 en apagón digital en la zona de la casa de la cultura se reportó en colombia apagones digitales en en cali durante estos días los días más más álgidos del conflicto social y represión que está viviendo el país se reportaron apagones en chile en las reuniones en plaza dignidad en contra del del incremento de los pasajes etcétera etcétera no entonces ahí más bien parece que estamos subestimando la discusión de lo digital en general y estamos particularmente subestimado la discusión política del ámbito digital y con eso entro a esta tercera parte que en la que cito una una idea de de galileo galilei de galileo galilei el científico que propuso la teoría que había que dejar atrás la teoría la teoría geocéntrica del universo que la tierra no era el centro del universo sino el sol y que la inquisición lo condicionó y él como que se arrepintió y dijo no si bueno no es la tierra es del sol no es del sol es la tierra la que está fija en el universo no ya le condenaron a la hoguera y al final dijo bueno si la tierra es del centro del universo y sin embargo se mueve y aquí me refiero con el sin embargo se mueve que a pesar de de que las cosas parezcan en forma de ver sombrías y y bastante complicadas hay un hay hay unas agendas hay unas acciones que hacen ciertos actores hay unas perspectivas de desarrollo me parece interesante para generar digamos inclusión digital alfabetización digital ampliar la incorporación de de personas de poblaciones a internet etcétera etcétera no lo primero es esta agenda de internet como derecho y internet como precursor de derechos aunque es esto el internet es un derecho o sea tú tienes derecho a tener una conexión de internet esto está discutido hay legislación ecuador es uno de los primeros de legislación digamos sobre el derecho a internet a la cobertura etcétera etcétera pero también me parece que la pandemia visitando a aventura de sosa santos el virus ha tenido una cruel pedagogía y es que está una parte de esta cruel pedagogía es que somos bastante más dependientes de internet de lo que queremos admitir o de lo que estamos dispuestos a admitir no y eso hace digamos eso debería orientar a una reflexión de internet más allá del derecho en sí mismo es también un precursor de derechos no es sin internet hoy en día en la pandemia no se podrían garantizar ciertos derechos como el derecho a la educación por ejemplo sin conexión qué derecho a la educación puede tener un niño una persona que no pueda asistir a la escuela no y me parece que esto está lejos de ser la anécdota o un caso de aislados si ya estamos ya se fueron dos ya se fue el primer mes del segundo año de pandemia no y al parecer será al menos un año más al menos un año más para hacer para que seguiremos así la pregunta es los niños niñas y estudiantes pueden darse el lujo de no tener garantizado el derecho a la educación durante dos años a mí me parece que es evidente que eso trastoca y condiciona sus proyectos de vida y por lo tanto pasarían a ser de alguna forma ciudadanos de segunda clase si consideramos además que muchas de las brechas digitales están dadas por edad entonces uno dice ah bueno entonces los más jóvenes como son nativos digitales van a tener van a estar incorporados y las brechas se van a ir cerrando básicamente por el paso del tiempo quizás de ser a la tendencia general pero me parece que la pandemia eso ha puesto eso en duda y que si no garantizamos el derecho a internet no podremos garantizar el derecho a la educación por el otro lado digamos hay el tema del trabajo no el teletrabajo todos los confinamientos rígidos cada tanto etcétera etcétera y esto genera nuevos problemas porque no sé si ustedes les ha pasado pero da la impresión que al no salir de casa uno trabaja más no hay dos defectos claro uno como se mueve menos distingue menos los cambios de ambiente no es cierto pero también la mente al pasar más de más tiempo en el mismo sitio parece que ha pasado más tiempo expuesto ahí y esto genera deterioro en la salud mental en el propio rendimiento y la productividad de los ámbitos laborales y generará también yo creo que conflictividad social en algún punto como en algún punto estamos desarrollando también agorafobia miedo a salir ya no nos habituamos a la ciudad que conocíamos porque además la ciudad cambia etcétera etcétera y hay una cuestión de la que se habla poco y con esto entrando la etapa final que es la participación política no en uno uno me parece que uno debería partir de la idea de que es indisociable la participación política del espacio público porque porque el espacio público es el espacio que configura la sociedad desde el espacio de encuentro desde el espacio donde los individuos se insertan y esto después y el espacio público siempre ha tenido un plano virtual nos pensemos en los medios de comunicación pensemos en en las artes en las cuestiones simbólicas no es cierto en la publicidad etcétera etcétera siempre ha habido una dimensión virtual y ha habido una dimensión física no pensemos en manifestaciones huelgas en cierres de carreteras en desfiles en en performance no es cierto el tomarse la calle tomarse la plaza tomarse las universidades tomarse las fábricas cerrar las vías etcétera etcétera hoy nuestro espacio público está sobredimensionada no de virtual no cierto y está absolutamente deteriorado y constreñido en lo físico no porque cómo te va a movilizar si estás en pandemia e incluso así recordar que ha habido ciclos de experiencias de movilización y de y de protestas en américa latina durante pandemia no habido habido también votaciones que se han postergado por la pandemia digamos y la democracia se construye tanto en el plano electoral como en el plano de la movilización pensemos en algo también menos contingente menos menos agresivo como son las reuniones no todo el tejido comunitario ligado a la gestión de la tierra y el agua en la sierra en la sierra en la sierra campesina del ecuador pero pensemos también en las reuniones barriales en las reuniones de los condominios pensemos en las reuniones de los comités de padres de familia en las reuniones de los clubes deportivos del fútbol barrial del fútbol en las canciones sintéticas etcétera etcétera todo eso es también política no cierto y al de al estar de exterior de digamos al tener que confirmarnos y distanciarnos físicamente estamos deteriorando todos los espacios de socialización y por lo tanto sin socialización no puede haber política y a mí me da la impresión que a la larga vamos a configurar también unos modos políticos más violentos no de estar tensos de no reconocernos de no dialogar de no de no de no de no entrar en contacto es decir el confinamiento nos está alejando no sólo físicamente sino también políticamente porque no nos estamos encontrando y uno dice bueno pero hay los espacios virtuales y así pero esos no son espacios tan libres no finalmente tú dependes de la plataforma de la conexión de la red social la empresa que te provea el servicio de red social etcétera etcétera no me parece que esta agenda del internet como un derecho ligado a los derechos de participación tiene que ir más allá del gobierno abierto creo que hay un verdad que el gobierno abierto plantea cosas interesantes plantea cosas urgentes es necesaria esa agenda pero me parece que no podemos sustituir la participación política con gobierno abierto porque no son sinónimos y que hay que ir más allá más allá de eso no y finalmente me parece que la verdad la opción para construir una ciudadanía digital es el desarrollo de capacidades no es el desarrollo de habilidades de las personas pero también capacidades institucionales capacidades nacionales y capacidades organizativas no y aquí me parece que eso es importante porque genera el desarrollo de capacidades genera dos cuestiones seguridad digital para las personas y las instituciones es decir que la gente sepa usar mejor las herramientas digitales y por tanto no esté tan expuesta al robo de información al robo de cuentas bancarias etcétera y esto genera a su vez soberanía digital no una especie de soberanía nacional que vas a que va más allá del poder del estado para regular a las empresas o a las big tech y segundo es que con más capacidades económicas con más capacidades digitales va a haber un proceso de inclusión económica y quizás esto es clave para la para el desconfinamiento parcial para estas modalidades híbridas para para el segundo y tercer año de la pandemia etcétera etcétera y a mí me parece que eso es que eso es importante porque sin el digamos no se trata sólo de celebrar los nuevos emprendimientos tecnológicos no se trata de celebrar acríticamente el emprendimiento o la innovación como palabras vacías que aluden aún a lo nuevo sino sino en la lógica de pensar la transformación digital progresiva paulatina que no sea tan brusca con la con la inclusión de protocolos de herramientas de pensamiento computacional en las empresas que quiero decir no hace falta ser una empresa que genere software para hacer para contribuir a la economía digital lo que se podría podrías podrías seguir vendiendo otro tipo de bienes pero aumentando tu productividad a través del uso de herramientas digitales a través de generar canales de comercialización distintos nuevos públicos redes redes de comercio internacional que ahora además son en principio más a la mano etcétera etcétera no esa es la idea de la de una inclusión económica mediante el desarrollo de capacidades no finalmente y este es y eso es la 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 categoría que está en construcción que está en discusión que está en disputa yo creo que está muy una discusión muy de bajo de baja intensidad de la ciudadanía digital que son ciudadanos que estén incorporados a los ámbitos digitales a través de la cobertura de internet y que tengan la posibilidad de aprender lo mínimo sea en un sistema educativo o en sus entornos laborales y familiares como ciudadanos que estén incorporados al ámbito digital pero que esta incorporación al ámbito digital permita garantizar sus derechos no es cierto sus derechos humanos fundamentales de educación salud trabajo los derechos sociales y colectivos que son los que configuran la convivencia pacífica y la comunidad política es decir la participación política y para mí esto es clave a través del desarrollo de capacidades no sin capacidades individuales institucionales organizacionales y nacionales me parece que no vamos a tener ciudadanos digitales en el corto plazo y citando una una frase de una película vamos a tener más que ciudadanos digitales vamos a tener vamos a ser jugadores analógicos en un mundo digital y eso lo que nos va a hacer ciudadanos de segunda y tercera categoría en un mundo cada vez más complicado más y más violento nada es eso ahí me quedo por hoy y les agradezco mucho su tiempo su atención espero espero que pueda haber suscitado alguna alguna algún comentario claro que sí daniel que qué interesante en la tecnología avanza una velocidad maravillosa por lo tanto lo que implica los cambios lo que implica las nuevos procesos de adaptación que se tienen que llevar y me parece muy interesante lo que decía es de que ahora percibimos que a nivel laboral trabajamos más porque estamos en casa porque pensamos bueno algunas veces hemos pensado que la carga laboral aumenta cuando estamos en casa cuando en realidad puede que sí sea más por lo que tú dices desde la percepción que tenemos y llega a ver ese cansancio por el mismo espacio porque desde que amanece hasta que anochece estamos en el mismo entorno estamos frente a un computador estamos a lo mejor caminando en la casa pero no hay una variación de entornos también hay que notar que ha sido muy muy trascendental esto para aumentar la brecha digital entre que todavía haga el acceso a educación en algunos casos se complica todavía un poco más porque no estábamos preparados para una pandemia el nivel educativo el ministerio tampoco estaba para hacer una transición de este tipo para las nuevas metodologías docentes que fueron preparados para dar clases presenciales y que ahora tienen que adaptar sus metodologías a llegar de una manera virtual y que a lo mejor estamos atrás de las de las pantallas apagamos micrófono pagamos cámara y supuestamente estamos en clases pero nadie sabe si es así o no es así eso eso daniel la verdad es que la gente está muy contenta con el tema que has dado si es que tienes tiempo te invitamos a que te des un paso por roquechal para que sigamos conversando por allá